Se rumoraba en redes sociales la tarde y noche de este domingo sobre el paradero de alias Fito, fue confirmado por autoridades de la Policía Nacional, el SNAI y el Secretario de Comunicación de la Presidencia, quienes afirmaron que oficialmente se desconoce del paradero del líder de los choneros, Adolfo Macías. En un operativo que involucra a más de 3.000 personas, han intervenido la cárcel en búsqueda del prisionero más buscado. La operación continúa y los detalles, no podemos como comprenderán, dar muchos detalles de esta operación, la operación y la búsqueda continúa. Según la Policía Nacional, en un operativo dentro de este centro de reclusión, realizaron el decomiso de teléfonos celulares, armas, entre otros, donde se dieron cuenta que faltaba un recluso. Hoy en la tarde la señora fiscal se trasladó a este centro de rehabilitación social, en donde pudimos nosotros conjuntamente con ellos verificar que efectivamente hasta el momento en el lugar, en el área en donde debía haber estado esta PPL, no se encontraba razón, por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano. El director del SNAI no dijo mucho, en pocas palabras agradeció el trabajo de las Fuerzas Armadas. Sin más detalles, sobre FITO. Quiero agradecer públicamente el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y continuamos permanentemente en la búsqueda de mejores días para la seguridad de nuestro país. Muchas gracias. Estas declaraciones se dieron en el marco de una reunión urgente del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, convocada por el primer mandatario Daniel Novoa, quien decidió no pronunciarse. Lo cierto es que la Fiscalía señaló vía X que abrió una investigación por la presunta evasión del privado de libertad, alias FITO. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, Inés Alarcón, le solicitó de manera oficial al director general del SNAI que presente un informe detallado sobre los sucesos ocurridos este domingo 7 de enero. Sin embargo, aún quedan dudas pendientes sobre la supuesta fuga de FITO. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién le ayudó? ¿O cómo logró burlar las seguridades de la penitenciaría del litoral? Se espera la respuesta de las autoridades en las próximas horas.